Música Muy contento, tenía una expectativa muy grande desde el momento que me comentaron la posibilidad llegué hasta acá y seguía con la misma expectativa y bueno, ahora que ya pude firmar, muy contento y esperando el momento de entrenar y conocer a los compañeros del cuerpo técnico Muy emocionante poder estar acá en el estadio que es un estadio muy lindo con la camiseta allá de Colo Colo un club muy grande y una ciudad muy linda, gente del club muy respetuosa todo perfecto el objetivo es jugar y ayudar al club a que siga ganando títulos y a que siga siendo cada más grande Música Sé donde estoy, sé que llego al club más grande de Chile a uno de los más grandes de América y quiero estar a la altura la verdad que lo que es instalaciones y el club es todo muy lindo la gente me trató de 10 apenas llegué y ya en la calle, en el aeropuerto o en el centro médico ya se nota lo grande que es este club así que estoy muy contento Mi primer objetivo ahora es es entrenar es estar a disposición del técnico acoplarme rápido al grupo que eso es lo importante después, bueno una vez si me toca jugar dar el máximo no guardarme nada y en cuanto a lo que es las competiciones el club ya te demanda de por sí ganar algo y me gustaría salir campeón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!